Miren que lindo es esto, mira que lindo es esto, tú sabes que, hablando de cosas lindas, Zuleika Rivera compartió hoy una foto en la que aparece bien, bien, ya está bien pipona, déjame verla. Ah, ¿cómo está ella? ¿Se le nota la barriga? Mira eso, miren, acércate a la foto, acércate a la foto, miren para allá señoras y señores, esto, léete lo que dice a River, es un pensamiento de ella, yo lo puse en Twitter, miren ahí, Zuleika Rivera, ¿qué dice? Dice, así me pongo luego de almorzar mucho, mucho, pero mucho. Miren, miren, miren cómo se pone, ok, pero esa no es la, esa no es la jaltera, esa no es la jaltera señores, esa es la barriguita, acércate a la barriguita, miren, acércate a la barriguita, miren, miren, esos son tres libras de serenata de bacalao que tiene adentro, imagínate, es un baroncito, un baroncito va a ser, va a ser, va a ser, va a ser este, dame la carita de Zuleika, déjame ver la carita ahí, a ver ahora sí. Saludos a Zuleika, oye, está comiendo mucho, mucho, pero ella no está engordando, fíjate. No, no, y como ella tiene, fíjate, ella tiene las facciones bastante finas, y usted sabe que la mujer cuando está embarazada aumenta un poquito y pues ella le va a quedar bien. Exacto.